Antes de que arranque el video te quiero invitar a Rginversiones.com Es nuestro sitio web donde subimos contenido todo el tiempo. Tenemos una sección que es un blog donde subimos noticias del mercado todos los días. Además tenemos cursos gratuitos, tenemos cursos completos y obviamente que tenemos nuestra membresía que incluye un curso completo de más de 50 horas de duración y asesoramiento por parte del equipo de Rginversiones. Rginversiones.com Caputo y Cristina se están peleando, pero ¿por qué? Bueno, como adelantamos en Instagram, es un tema complejo, hace referencia a un decreto y a una ley, al pasado, así que lo mejor era hacer un video y subirlo a YouTube y explicarlo de la forma más detallada posible porque ya un montón de medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y empezaron a hablar de la misma, pero creo que no fueron lo suficientemente claros. Además hay varias interpretaciones. Arranquemos de forma cronológica, vayamos desde el pasado para entenderlo más fácil. 1810, Revolución de Mayo. No, no, tanto no. No, década del 90 tenemos la Ley de Administración Financiera, la LAF. Esta es una ley muy importante, hecha por Cavallo, creo que en el año 91, 92, Cavallo y Menem, con la idea de darle como un cierre final y un marco regulatorio a todo lo que sería el canje de deuda en moneda local, que en aquel momento era en Austral, que estaba pasando al peso convertible, y en dólares. Esta ley, una ley muy importante, que sufrió un montón de modificaciones durante los últimos 30 años, tiene un artículo que es lo que nos está complicando acá. Es el artículo que hace referencia a estos dos decretos, el 65. Este artículo, entre otras cosas, dice que para hacer un canje en moneda local, o sea, pesos o dólares, tienen que, en ese canje, mejorarse los montos, los plazos y o los intereses. El legislador que escribió esta ley es, bueno, el problema de poner y o es que da problemas de interpretación, digamos. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir los tres requisitos, uno solo, los dos, solamente el tercero y el segundo. La doctrina y la jurisprudencia dice que se tienen que cumplir como mínimo dos de estos tres requisitos. O sea, que si se hace un canje de la deuda argentina en pesos o dólares, se tienen que mejorar necesariamente dos de estas tres condiciones. Los montos y los plazos, los montos de los intereses, los plazos y los intereses, los plazos y los montos. Es raro que se mejoren los montos en una deuda. Por lo general se hacen quitas o se mantienen igual. O sea que terminas mejorando los plazos y los intereses. Viajemos un poco al futuro. Año 2020, 2021, Martín Guzmán hace un mega canje de toda la deuda externa argentina en dólares, pero también canjea toda la deuda en pesos. Deuda en pesos que en su mayoría era fija o estaba atada al dólar oficial. Guzmán la canjea atada a la inflación y después viene más a decir, bueno, hace un canje atado al dólar oficial también. Pero centrémonos en Guzmán. Guzmán hace un decreto, entonces. ¿El decreto de Guzmán qué hace? Dice, quita esta condición, la del artículo 65, para los canjes de deuda en pesos. De pesos a pesos. Por ejemplo, el que se acuerde durante el año 2020, teníamos el bono AF20, el TC20, que eran a tasa fija o a todas al dólar oficial, y se canjearon por otros bonos atados a la inflación. O sea, Guzmán, en su decreto, quita esta condición del artículo 65 para la deuda en pesos. ¿Qué es lo que pasó ahora? ¿Por qué es que Cristina y Caputo se están peleando? Ahora resulta que Caputo quiere aplicar, o en el decreto actual, el decreto 846, extendió esto, este decreto de Guzmán, para la deuda en dólares también. Bien, ahora la deuda en dólares puede hacerse sin cumplir los requisitos de este artículo. O sea, que se cumpla dos de estas tres condiciones. Podría cumplirse una sola. Ahora, flexibiliza las operaciones de canje de deuda de bonos en dólares. Pero es más complejo que eso aún, no es solo eso. No solo quita ese requisito. Esto se aplicaría para los bonos bonares, los bonares en el AL-30, el AL-29, AL-35, etc. Y los BOPREAL. ¿Pero qué pasa con la deuda en dólares de ley Nueva York? Los bonos GD-30, por ejemplo. ¿Los afecta también? En principio no. Según la consultora 1816, no, no debería afectarlo. La deuda en dólares tiene más protección. No podría ser, no se podría por un decreto quitar este artículo. El gobierno ya había querido modificar este artículo en la ley bases. No pudo. Estaban con la idea de modificarlo en la ley del presupuesto, dentro de la ley o por fuera de la ley, pero que se vote el año que viene o este año. ¿Pero por qué hace esto el gobierno? ¿Por qué Caputo hace esto? El problema es que, y también algo que discutían Caputo y Cristina, es la deuda en dólares y la deuda en pesos. La deuda en pesos, al tipo de cambio del contado con liquidación, equivale a más o menos 85.000 millones de dólares. En pesos, que hay que pagarlo en pesos, pero bueno, a ese tipo de cambio. Esa deuda en pesos se revalorizó en pesos en los últimos 12 meses, porque subió la inflación, subió todo, pero el dólar no subió tanto. El dólar pasó de 1.000 a 1.200 pesos al momento de grabar este video. Entonces, como el dólar subió poco, pero la deuda en pesos subió mucho, en dólares la deuda subió bastante. Pero a su vez, cuando Guzmán reestructura la deuda en 2020, todos los pagos de capital se pasaron a partir de 2024, de julio de este año. Pero los pagos de capital más grandes se empiezan a hacer a partir de 2025. Esto es lo que tiene que pagar el gobierno de mi ley a partir del año que viene. Es un montón de plata, son más o menos 10.000 millones de dólares. Una parte de los bonos que hay que pagar están en la propia tenencia del Estado, pero aún así, entre esos bonos, lo que se le deben a los organismos internacionales, aparte del FMI, o sea, el FMI y otros, son más o menos 10.000, 11.000 millones de dólares. Plata que hoy no está, puede ser que entre, por la recaudación de la soja del año que viene, una parte, pero puede ser también que no entre todo. Es muy probable que no entre todo. Es muy probable, por no decir que es una certeza, que el año que viene vamos a tener de nuevo un proceso de reestructuración, por lo menos parcial, de la deuda en dólares. Esto que vemos acá es una antesala de lo que vamos a vivir. ¿Cómo va a ser esa deuda en dólares? Me preguntaban hoy. No sé, es imposible saberlo. Capaz que ni en el propio gobierno sepan bien cómo la van a hacer. ¿Van a canjear todos los títulos en dólares por otro título en dólares? ¿O lo van a canjear por pesos? ¿O van a canjear la deuda en pesos por dólares a más largo plazo? ¿Van a canjear la deuda en moneda local por deuda en moneda extranjera? O sea, deuda en moneda extranjera, pero ley local, o sea, el AL30. ¿Van a canjearlo por bonos en dólares, pero en moneda extranjera? ¿Pero a un mayor plazo? ¿Pero con menos interés? ¿Se dan cuenta la cantidad de combinaciones que se pueden hacer con este artículo? Por eso digo que el tema es más complejo de lo que parece, más complejo de lo que se podía mostrar en un reel de Instagram. Y no se dejen llevar mucho por las noticias que estamos leyendo tampoco ahora. Creo que este tema se va a tener que terminar de definir en el Congreso, porque aparte este decreto hace otras dos modificaciones. Primero que hace referencia a una resolución de 2019, por eso puse esto, que es lo que les contaba de la deuda en dólares. Después hace referencia también a que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad pueda pasar de tener un 50% de su tenencia en deuda pública a un 70%, o sea, poder comprar más bonos con ese fondo. Además de eso, también le da un poco más de flexibilidad al Estado los que serían los canjes intrasector público, es decir, títulos que tiene el ANSES, dárselo al Tesoro, o del Tesoro al ANSES, del Banco Central al ANSES, y viceversa, digamos, de todos los organismos que tiene el propio Estado, que tienen deuda del propio Estado. En conclusión, la expresidenta y el actual ministro se empezaron a pegar con todo ayer en Twitter, que la deuda es culpa de uno o del otro, en fin, la deuda va a haber que pagarla de alguna forma. Tiene mucha deuda argentina, pero no es tanta, si se la compara con su PBI es alrededor de un 75%, pero igualmente la deuda no se paga con porcentaje del PBI, se paga con o superávit o se reestructura, se rolea. O sea, se toma deuda nueva o una tasa menor para pagar esa deuda, o no necesariamente menor. Pero la capacidad de crecer del país, como se está viendo con el petróleo, con el litio, con el propio campo, es bastante. O sea, que el país podría crecer su PBI y que esta deuda se mantenga estable, por lo que terminaría bajando como porcentaje del PBI. Lo último, casi me olvidaba. Este tema yo estoy convencido que se va a tener que terminar de resolver en el Congreso. ¿Por qué? Porque también este decreto habilita hacer todo este canje y operación de deuda, de transferencia, de reestructuración, sin pasar por el Congreso. O sea, lo podría hacer directamente por decreto. Yo creo que eso lo veo algo complicado, porque si mi ley quiere hacerlo antes de las elecciones de 2025, va a tener que terminar de definir este tema en el Congreso. Sobre todo si quiere hacerlo sin generar polémica y sin ponerle más estrés a todo lo que sería el mercado de bonos argentinos.